Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Eucaristía de este día. Vamos a meditar el primer libro de Samuel, capítulo 15, pero quiero leerlo desde el versículo 22. El pecado de la desobediencia. ¿Ustedes sabían que desobedecer es pecado? Sí, ¿y para qué desobedecen entonces? La desobediencia nos agarra a todos. Niños, grandes, pequeños, gordos, flacos, blancos y negros. ¿Sí o no? Cuando uno ya está grande cree que no tiene que obedecerle a nadie, pero tiene que hacer caso. Cuando uno está grande cree que ya el mundo es suyo y a nadie le debe obedecer. Igual que el niño cuando está pequeño, piensa que a nadie le debe desobedecer. Y dice la Biblia, el pecado de la desobediencia se parece al pecado de la brujería. La brujería es mala, ¿sí o no? Pecado mortal. ¿Ustedes sabían que ir donde los buros es pecado mortal? ¿Ustedes sabían que fumar el tabaco y leerse la mano y echar las cartas es pecado mortal? Sí, no le digan a nadie, pero eso es pecado mortal. Y eso de predecir el futuro y de la herraura de burro y de la mata de sábila, eso es pecado mortal. Eso se llama brujería, hechicería o magia. Y uno a veces dice, uy, yo con la brujería nada tengo que ver. Yo con la hechicería nada tengo que ver. Y con la desobediencia, ahí sí. Ahí sí, padre, yo soy desobediente de una señora. Yo el único pecado que tengo es que no le hago caso a mi marido. Pequeño detalle. Y es pecado mortal no obedecer. Por eso Efesios 5, 21 en adelante dice, mujeres, obedezcan a su marido. Pero ese tema le habló otro día. La desobediencia es pecado y está mal. ¿Conocen algún desobediente? No lo vea, pero hay muchos, hay muchos, hay muchos. Dice la Biblia que un día el pueblo de Israel le pidió un rey a Dios. Y Dios se puso bravo porque le habían pedido un rey. Y le dijo, pues le mando un rey. Y le mandó al rey Saúl. Y el rey Saúl era el que mandaba en Israel. Hacíanlo y deshacía como quería. Pero el rey Saúl pensaba que se mandaba solo. Pensaba el rey Saúl que él era lo máximo. Y un día le dijo Dios, mire, allá hay un pueblo, amalecita creo que es. Allá hay un pueblo que está molestando a Israel. Vaya y le hace la guerra. Eso sí, el pueblo tiene ganado. El pueblo tiene riquezas. El pueblo tiene tierras y tiene mujeres. Entonces, con todas las personas y con todos los ganados, acabenlos. Pónganlo, declárenlo al exterminio. Destruyan todo. Ustedes saben que en el pueblo de Israel, en el tiempo de Israel, se mataban, se tiraban a matar, a destruir y a acabar. Cuando peleaban, para que ese pueblo no surgiera más y no lo fastidiaba, tenían que destruirlo totalmente. Es lo que se llama entregar al anatema. Cuando Dios decía, entrégueme en esto al anatema, desde el ganado hasta las personas, todos debían morir. Todos, todos. Y Dios le puso una prueba a Saúl. Y le dijo a Saúl, vaya y acabe con todo ese pueblo. Y se fue Saúl. El pueblo era grande. Y el pueblo era un buen contricante. Pero Dios estaba con Israel y resulta que el pueblo de Israel venció. Y como el pueblo venció, dijo Saúl, yo me voy a agarrar al rey. Y agarró el rey, se lo amarró y se lo llevó. Dios le dijo que acabará con todos. Y dijo el pueblo, como el rey agarró al rey, entonces yo me voy a agarrar una oveja, yo me voy a agarrar una cabra, yo me voy a agarrar un buey, me voy a agarrar una vaca. Y se agarraron los animales y llegaron victoriosos a Israel. Vencimos y ganamos. Y cuando se dieron cuenta venía oro, venían joyas, venían animales. Y a Dios eso no le gustó. La orden había sido, destruyan todo. Y se fue Saúl emocionado donde Samuel. Y le dijo, Samuel, vencimos, ganamos. Y le dijo Samuel, ay Saúl, metiste la de caminar. Dios te digo que destruyeras todo. Y tú te trajiste animales al rey, a la gente. Y eso a Dios no le gusta. Dijo Saúl, eso no es culpa mía. Eso es culpa del pueblo. Y ahí es donde dice en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 22. Escuchen. Pero Samuel, escuchen. Pero Samuel replicó. ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios? Dice Samuel, pues yo le traje a Dios ovejas, le traje holocaustos, le traje sacrificios. Todo eso que se trajo el pueblo, se lo vamos a ofrecer a Dios y vamos a celebrar. Yo creo que el pueblo tenía que celebrar. El pueblo se trajo las ovejas y ahora se las vamos a entregar a Dios. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Sí o no? Caín mató a Abel. ¿Qué fue lo que ofreció Caín? Ofreció frutos del campo, verduras. ¿Qué fue lo que ofreció Abel? Ofreció una cabra, una oveja. Y dice la Biblia, cuando Dios respiró, aspiró el perfume de la grasa, le agradó el sacrificio de Abel. ¿Qué le gustaba a Dios? Que agarraran la oveja, la sacrificaran y así como cuando hacen... ¿Han hecho alguna vez parrilla o no? ¿Sí o no han hecho parrilla? Que uno echa la manteca y dice para que huelan los vecinos y le echa mantequita ahí. ¿Sí? Sí, ese olorcito que a todos nos gusta, el de la parrilla, le gustó a Dios. Y entonces dice Saúl, a Dios le gustan los sacrificios. Mire todos los sacrificios que traen, dice Samuel. ¿Crees que a Dios le gustan los sacrificios y los holocaustos? ¿Con qué lo compara? Que la obediencia... De nuevo, ¿crees? Que la obediencia... Un poquito más atrás. ¿Crees tú? ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia? ¿Creen ustedes que a Dios le gustan más las ovejas, los toros, que la obediencia a qué? A sus palabras. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Que le obedezcan o que le ofrezcan sacrificios? Pues miren que a Dios le gustaban más los sacrificios. ¿Sí? Cuando a Dios le llegó el perfume de los sacrificios de Abel, le encantaron. Pero por encima de los sacrificios que mucho le agradan a Dios, está lo que se llama obediencia. Y Saúl se equivocó. Porque le ofreció a Dios no obediencia, sino sacrificios. Si Dios dijo no, sacrificios no, yo quiero obediencia. ¿Y saben qué es lo que más le cuesta al ser humano? La obediencia. Y si no, pregúntele a sus hijos, a ver, cuando usted le dice al pelado, apague el televisor, acuestas a dormir. ¿Le hace caso? ¿Cuándo usted le dice al niño, tienda la cama, le hace caso? Si acaso que lo ve usted con la chancla o con la correa en la mano que le va a dar, tiende la cama ahí a regañadientas. Pero vaya al día siguiente a ver si la va a atender. ¿Usted no le ha pasado que llega su hijo y le dice todo el día a usted, haga la tarea, haga la tarea, haga la tarea? Y llega la noche ya cuando se ha dormido y usted va a revisar. ¿Y el pelado qué? ¿No hizo la tarea? ¿No le ha pasado? ¿Creen que a Dios le gusta la desobediencia? Usted le dice a su hijo, deje esa amistad, deje esa amistad, deje esa amistad. Y cuando se da cuenta, le revisa las redes sociales, tiene la misma amistad dañina que le está destruyendo. La desobediencia es un pecado que nos llega a todos. ¿Saben qué es lo que más me cuesta yo? Obedecer. Y no le digan al obispo, pero es lo que más me cuesta. No es que yo sea desobediente. Yo todavía estoy pensando. El obispo dijo que este año me iba a estudiar. ¿Y sabe quién está pensando en ir a estudiar? Yo le estoy pidiendo mucho a Dios que el obispo cambie de decisión. Pero si me toca ir a estudiar, ¿sabe quién se va a estudiar? Este que está aquí, este que está aquí. Este que está aquí. Es lo más duro. Que usted tenga una parroquia. Que usted esté mozo. Y yo estoy muy contento. Mire, les digo con toda libertad. Con toda la sinceridad y la honestidad. Yo estoy muy contento de estar en medio de ustedes. Dios, Dios en el año pasado y antepasado ha estado con nosotros bueno. Se ha portado con nosotros de maravilla. A todos, a toda la parroquia, a toda la parroquia. Ninguna comunidad puede decir que no porque Dios ha traído muchas bendiciones. Es una parroquia que me encanta. Hacer la misa tempranito, compartir con ustedes, ver los días que tengo que venir para acá. Llegar aquí, hasta el desayuno le dan a uno, ¿cómo la ven? Gracias, gracias. Tengo una parroquia muy tranquila. Hay una parroquia de tres comunidades que se atienden los domingos. Una comunidad que se atiende cada segundo sábado. Y durante el mes escojo una semana para atender la calle, los sectores. Los jueves tengo que atender a las personas. Y el resto de días de semana me queda a mí libre para yo hacer las grabaciones, para hacer los evangelios, para el trabajo de las redes sociales. Estoy tranquilo. ¿Qué me falta? Nada. Llega y me dice, lo voy a poder para padre. Usted va a durar un año. Y después de un año, se va para España a estudiar. Yo le dije, sí, monseñor. Pero yo creo que se lo olvidó. Pasé un año y lo olvidó. Vino el segundo año. Ya llevo, estoy por el segundo año. Ahorita en Semana Santa. ¿Semana Santa? Ya estamos como a ocho meses, ¿no? Un año y ocho meses. Quedan como dos meses para Semana Santa, ¿no? Más o menos, más o menos. Cumplo dos años. Si Dios quiere, María Santísima. Y le digo, y este año se me va a estudiar. Yo no sé qué fecha, pero hoy me toca ya esperar que abran la curia. Ahorita que abran la curia, ir a presentarme y a decir, monseñor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tengo que ir a estudiar? ¿Y ustedes saben qué es eso? Para mí eso es mucho pesado. Ir a decirle, monseñor, aunque mi corazón y mi cuerpo y mi alma me digan, no, 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 no. Y decir, me toca irme a estudiar. ¿Para dónde me voy a estudiar? Tengo que empezar a hacer papeles. Tengo que ir a Caracas. Tengo que ir para allí. Tengo que ir para allá. Tengo que ir a... Yo no sé qué tanto tengo que hacer, pero tengo que ir a solicitar los permisos, el pasaporte, yo no sé qué, la visa, un poco de cosas para ir a estudiar a España. Y que yo vaya a hacer algo que no quiero. Eso se llama O-B-10. Yo tengo fe. Y ojalá escuche el obispo. Yo tengo fe que diga el obispo, no se va a estudiar. Quédese otro rato allá. ¡Ah! Saltaría en una pata yo de alegría. Pero si me toca irme, yo sé que para julio más o menos ya le digo a Chao Cheo. Todavía no, estamos en enero. Pero si me toca irme, toca hacerlo. Oiga, la obediencia vale más que los sacrificios. Y a veces a nosotros nos cuesta obedecer. Pero cuando uno obedece, Dios tiene dispuesto cosas buenas, cosas lindas, cosas hermosas. Y a veces nos cuesta obedecer porque queremos colocar nuestros caprichos, nuestros afanes, nuestra meta. Pero Dios, Dios tiene otras puertas abiertas. La obediencia vale más que los sacrificios. Oigan. La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad. Más que la grasa de los carneros. Y cuando usted es dócil y hace caso, eso vale más para Dios que la grasita esa que usted huele cuando está el vecino haciendo la parrilla o el asado. Eso, aunque es muy agradable y aunque es muy rico, y usted se asoma a ver qué está asando el vecino, si pollo o cochino o carne, y el vecino es pichirre y no le da. Eso que huele muy rico, aunque sea muy sabroso al olfato, pero no es tan grato a Dios como la docilidad. ¿Saben qué es lo que más le cuesta a las mujeres? ¿Saben qué? Búsquenlo ahí en la Biblia, a ver si está ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y si no está ahí, los debo. Si no está en Efesios, lo buscamos hasta que lo encontremos. Primera de Pedro, capítulo. Pedro está cerca del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Y ustedes, mujeres, dirán si es verdad o es mentira lo que dice San Pedro. Y ustedes dirán si es así o no es así. Porque no solamente a las mujeres, a los hombres también, pero el hombre es más obediente. La esposa le dice cállese y el hombre le dice si no me callo me sigue peleando, mejor me callo. Vaya de la casa. Y el hombre dice, si no me voy, me saca corriendo, mejor me voy. Venga por aquí, venga por aquí. Escuche. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Igualmente, vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos para que si incluso algunos no creen en la palabra, sean ganados. No por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres. Igual ustedes, mujeres, sean qué sumisas, obedientes. ¿Saben qué es lo que más le cuesta a las mujeres en el matrimonio? La obediencia al marido. El marido dice, ah, y dice la mujer, B, C, D, J, K, Z. La obediencia es lo que más le cuesta al marido. Y a los hombres que es lo que más le cuesta, la fidelidad. De ese tema les hablo después. La fidelidad. La fidelidad. Pero a la mujer le cuesta obedecer. Igual a los hijos. Y entonces el hijo ve que la mamá no hace caso. El hijo dice, yo tampoco. Y se vuelve toda una desobediencia. El que le agrada a Dios, el que hagamos caso, el que seamos obedientes. Oigan. La rebelión contra Dios. La rebelión. El desacato. Dios dice, cásese. Y usted dice, pues no me case, no me case yo en concubinato. ¿Y cuál es el problema? A ver, Dios, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Tranquilo, tranquilo. Segunda de Corintios 6, 18. Dice que a los que andan viviendo en concubinato, candela por ese rado. Tranquilo, ahorita no. Deje que se muera para que vea. Pues yo me separé de mi esposa porque no la aguantaba. Y ahora estoy viviendo con otra. ¿Qué me va a pasar? Tranquilo. Hebreos capítulo 13. Deje que usted se muera para que vea que va a recibir un castigo. Pues yo soy un borracho perdido en el alcohol. ¿Qué me va a pasar? Gálatas 5, 19. Los borrachos para la quinta paila. Los brujos para la quinta paila. Los chismosos para el mismo camino. Los avaros, los envidiosos. ¿Y usted qué vive? Desobedeciendo a Dios. Pues no me confieso de mis pecados. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué me va a pasar? Tranquilo. Dice la Biblia que hay un pecado que no se perdona. ¿Y cuál es el pecado que no se perdona? El que no se confiesa. La gente vive como quiere. Hace lo que quiere. Y dice, la rebelión a Dios es un pecado grave. Repita lo que dijo. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería. ¿Sabe a qué se parece la rebelión y la desobediencia? Al pecado de la hechicería. ¿Ustedes quieren saber qué es hechicería, idolatría, brujería y todo eso? Éxodo 32, el becerro de oro. Dios castigó al pueblo por rebelde, por grosero, por andar detrás de otros dioses. Y a veces creemos que la desobediencia, el papá le dice, haga esto. Y dice, no. Haga aquello. No. Mire, hijo, tiende la cama. No. Cepille los dientes. No. Haga la tarea. No. El esposo le dice a la esposa, mejoren esto. No. Mire, esposa, aquello. Tampoco. Nosotros, cuando nos comportamos como desobedientes, rebeldes y groseros, dice la Biblia que eso es un pecado mortal. Es un pecado grave. ¿Y saben qué le pasó a Saúl? Cuando usted siga leyendo los próximos días, Dios le quitó el reino. Era el rey y dijo, este es un desobediente, quítate tú y trajo un nuevo rey llamado David. El pecado de la hechicería, de la magia, de la superstición, es uno de los pecados más graves que hay en el mundo. Esto, aparte del aborto, aparte de los asesinatos, de las violaciones, aparte de todos los pecados, el pecado de la rebelión, se parece a la brujería y a la hechicería. Y a veces a nosotros no nos importa. Nos portamos como desobedientes, hacemos con nuestra vida lo que queremos, somos templo del Espíritu Santo, no importa. Yo me tatúo el cuerpo como yo quiera, me rayo el cuerpo y hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo me pongo nariz, me pongo pestaña, me pongo rabo, me pongo bube, me pongo de todo y transformo mi cuerpo como yo quiera. Dios me hizo así, pero yo no me quiero así. El pecado de la desobediencia es un pecado grave. ¿Y cuánta desobediencia tenemos? Es más, termino con esto, para no alargarme. Venimos a la misa, escuchamos la palabra, nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Cuántas veces Dios no ha corregido nuestros pecados? ¿Cuántas veces Dios no ha corregido nuestras fallas? Muchas. Y a veces usted va a la misa y usted dice, uy, es que este Padre conoce mi vida, esto es conmigo, esto es conmigo, esto es conmigo. Dice el pelado, ¿y cómo sabrá el Padre que yo no tiendo la cama? Porque yo también fui niño. Porque yo también fui niño. ¿Sí? Y sale usted y el Padre le dijo que había que tender la cama y había que cepillarse los dientes y peinarse esas mechas. Y llega a la casa y se para y dice, nah, yo no voy a atender la cama, nah, yo no voy a cepillarme los dientes, yo no me voy a peinar, mi mamá me puede mandar pero yo no voy a hacer caso. Dice la Biblia, el pecado de la desobediencia es un pecado tan grave como la brujería y la hechicería. Y a veces sabemos las cosas que debemos hacer, pero por desobediencia no lo hacemos. Que esta palabra nos ayude a todos a entender que debemos acercarnos a Dios y debemos dejar de ser desobedientes. Que hoy empecemos a practicar la obediencia y dejemos de lado nuestros caprichos, nuestros gustos, nuestros gustazos y dejemos de lado todo aquello.